El programa de la Iglesia de Jesucristo Aquí todo el mundo trajo su gente, ¿tú me entiendes? El beca trajo su gente, la bóveda trajo su gente ¿Cuál mundo trajo su gente? Espérate, espérate, espérate La telita trajo su gente, triple A, doble A trajo su gente, San Luis Sosa, no sé quién es Trajo su gente, pero yo no vine con gente, ¿tú me entiendes? Yo vine aquí, ¿a quién te vine? Con el 60 ahí arriba, ¿tú me entiendes, papá? Dios, ¿tú me entiendes? Hasta luego viene con gente El que me quiera esa mujer que me la haga y el que no, que no, que yo lo hago Sus líos, yo un tío cojo esa ¡Oye! 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 ¡Una amiga de un bó! Oye! Oye como dice, ¿qué le digan? Ustedes lo que están, ustedes van a decir Fernando Hernán, gana Ustedes lo que están lagagnome claro Ustedes lo que están laggándome claro Ustedes lo llevaban a cử 거는 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!